...están. Yo soy de un pueblo llamado Zimbucana. Y mi madre se ha roto el alma como ustedes vienen acá a sacrificarse cada día para tus hijos. Mi mamá no ha trabajado en empresa como ustedes trabajan porque en ese tiempo no existían las empresas. Pero gracias a ese gran corazón de madre a ese gran sufrimiento que mi madre había tenido durante sus años de vida entendió inteligentemente que la única manera de poder salir adelante era a través de la educación. Y a pesar de toda la pobreza que nosotros teníamos a pesar de todas las miserias con las que convivíamos gracias al gran esfuerzo que hicieron mis padres y mi madre en especial nosotros cuatro hermanos tres de ellos nos hicimos profesionales. Hoy estoy aquí para hablarles de ello. hoy estoy aquí para hacerles entender que esa esperanza con la que yo crecí con la que mi madre vivió y de la que hoy ella se siente muy orgullosa la represento yo. Y cuando les decía que mi madre no había trabajado en una planta como esta era porque en ese tiempo industrias como esta no existían no existían porque verdaderamente la vida era miserable miserable me refiero a que vivíamos todos con mucha miseria no teníamos energía eléctrica no teníamos agua potable no teníamos ni siquiera piso porque si bien es cierto techo y paredes teníamos de cualquier forma pero piso no teníamos. Yo personalmente con mi hermano mayor por un año que yo he barrido mi tierra todos los días y la he regado con agua para endurecer la tierra y no comernos el polvo y aquí estoy yo en representación de esos jóvenes que dimos todo para hacer sentir a nuestras madres orgullosas a nuestros padres orgullosos estoy yo aquí representándoles y mostrándome como ejemplo que gracias al esfuerzo que hicieron mis padres gracias a ese corazón que le puso mi madre y gracias al trabajo pudimos hacernos profesionales todos nosotros en especial mi familia hoy quiero reunirlos a ustedes para invocarlos y decirles que la única fuente de riqueza del ser humano y de lo cual todos nuestros ancestros nuestros padres nuestros abuelos nos han enseñado de lo que uno nunca se tiene que ofender ni avergonzar es de trabajar porque el trabajo es nuestra única honra y el trabajo es lo único que dignifica la persona y el ser humano hoy me vuelvo un delincuente mañana me miro en el espejo y digo quiero dejar de ser delincuente y dejo de ser delincuente pero si soy un ocioso me miro en el espejo y me he atosumbrado a ser un ocioso nunca voy a poder dejar de ser ocioso toda la vida voy a ser un ocioso y eso es lo que buscan ahora en este tiempo de política el comunismo busca entregarnos a la ociosidad busca entregarnos a la mezquindad busca quitarnos ese orgullo de la cual mi madre que hoy tiene 75 años luchó para que sus hijos hombres como yo profesionales salgamos adelante y saquemos de la pobreza o luchemos por la pobreza con gente como ustedes porque quiero que sepan que yo salí del pueblo donde ustedes están que yo salí de la tierra donde ustedes vienen yo lo conozco yo lo he vivido por mi sangre corre la miseria corre la pobreza yo lo sé pero sin embargo me apena mucho que mis hijas a quienes amo con toda mi vida no lo conocen y ustedes lo saben y ustedes lo viven que las nuevas generaciones no saben lo que es decir no tengo una carne no saben lo que es acompañar un arroz con salsa no lo saben pero sin embargo yo estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha vivido luchemos por nuestros hijos salgamos adelante por nuestros hijos recapacitemos señores aquí no vamos a votar por Keiko Fujimori aquí vamos a votar por nuestra libertad por esa libertad que ahora están aquí ustedes porque quieren estar y quieren escuchar cuando existe el comunismo esa libertad se va a acabar cuando existe el comunismo no vamos a tener la libertad de poder caminar por la calle y escoger yo me voy a la planta Proanto me voy a la planta Maichío me voy a estar en planta o trabajo en pesca o trabajo en agro no, no va a haber esa posibilidad porque nosotros ya hemos vivido y más allá como conversaba hoy con unos amigos tempranos tenemos el ejemplo de los amigos venezolanos que no han caminado tres mil kilómetros hacia acá por las curas para demostrarnos nada han caminado hacia acá porque verdaderamente donde estaban había mucha miseria y mucho hambre valoremonos creamos en nosotros mismos creamos en nuestro trabajo no nos rindamos ahora entendamos que somos el futuro del Perú entendamos que la generación de ustedes tendrá y marcará un hecho histórico hoy como hoy en estas nuevas elecciones defendamos la democracia no es la antipatía no es el racismo no nos existe señores el peruano es el negro es el cholo es el indio es el serrano es el chino es el gringo es el chato es el lanto es el bajo peruanos somos todos porque venimos de una raza mestiza y no racialicemos a la gente no estigmaticemos a la gente por los errores de nuestros padres al contrario demos una oportunidad a la gente joven para poder revertir eso entendamos señoras por favor como les vuelvo a repetir con mi corazón en la mano con la sangre que corre por mis venas es esa sangre de haber trabajado mucho para llegar a donde estoy entendamos que el comunismo es dañino para el Perú saliendo de aquí yo sé que cada uno de ustedes es libre de tomar una decisión tomará en cuenta las palabras del ingeniero Cleo no las tomará en cuenta hoy gozan de esa libertad mañana que un que un una persona de esta perteneciente al comunismo les hable no será para que les deje a su libre elección será para exigirlos para obligarlos y ya no estamos nosotros para mendigar nosotros dejamos de vender caramelos hace muchos años nosotros dejamos de pedir limosna hace muchos años nosotros hoy trabajamos somos los que representamos esta fuerza laboral de la cual el Perú se siente orgulloso y somos los que hoy sin darnos cuenta cada día somos menos pobres que antes porque hoy quieran o no cualquier persona es capaz de tener una mototaxi gracias a su trabajo y eso es haber dado un paso adelante porque antes no lo teníamos y que no decir lo del que tiene carro y que no decir lo del que tiene la oportunidad hoy de comer las tres comidas eso es un paso adelante disfrutémoslo gocémoslo aprovechémoslo démosle el valor que debemos darle ahora mismo por favor no quiero quitarles más ni restarles su tiempo quiero que mis palabras lleguen a lo más profundo de su sentir que antes de marcar en el momento de las elecciones piensen en que hoy tienen un trabajo y que son libres de escoger y que no podemos caer en el error de hacernos creer que vamos a dejar de ser pobres cortando el trabajo eso es una mentira señores eso es un engaño si yo supiera si yo supiera que eso es verdad iría por ese camino pero no la verdad es la fuerza del trabajador y la fuerza está en ustedes el corazón está en ustedes ¿por qué digo a ustedes y por qué lo señalo a ustedes? porque son ustedes los que yo sé que lo viven en carne propia porque son ustedes los que aquí tratan de mover su mano lo más rápido posible para generar un sol más porque son ustedes los que han logrado una estabilidad laboral y son ustedes los que hoy gozan de un beneficio social y son ustedes los únicos capaces de poderlo defender y tienen que defenderlo señores defendiendo la democracia por favor voy a a obsequiarles un polo que no es de la empresa vuelvo a repetir es mío para quienes no tengan la oportunidad de conocerme o no hayan escuchado de mí porque son nuevos yo soy el ingeniero Cleofé Medina soy yo el que les dono los polos no es la empresa porque soy yo el que creo en el trabajo y porque soy yo el que todos los días lucho para que esta empresa tenga un kilogramos de pota y ese kilogramos de pota termine siendo rentable para todos lo hago con mi peculio con mi amor propio con el cariño que le tengo a la gente como ustedes que es noble trabajadora digna de respeto se los entrego con lo mejor de mi corazón por favor apoyemos la democracia apoyemos la libertad respetamos a nuestros hijos salgamos adelante gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video